Que yo no lo sabía, que en él lo iba a decir, que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú, eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía, si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir, yo sin ti no lo sabía Por la calle no hago más que sonreír, y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso como hay días en los que, todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar, ni dejar de ser El loco que está rendido aquí a tus pies Y yo no lo sabía, que en él lo iba a decir, que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú, eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía, y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir, yo sin ti no lo sabía Aunque abre la gente solo y obtuvo, completamente borracho por tu amor que pesado estoy Pero es que tampoco me quiero callar, más bien al contrario, yo quiero gritar que soy muy feliz Y yo no lo sabía, que en él lo iba a decir, que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía, que en él lo iba a decir, que solo con tu eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía, y si me vuelvo loco es al sentir, hay tantas cosas que vivir, yo sin ti no lo sabía Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Precioso Precioso